ya estamos ya estamos listos para ver la matada de la pepa es que hay una dice la garza si pero no está dando pez no porque aquí si no está la raíz que lo van a arrebalar pero con la raíz se van a golpear si van a golpear allí aquí la boca chara ya para que no la pez cortan la pez un cuerpo bueno que no hay ay calza por vos te amo si vos no andas camarada yo que se antes a cocinada mira yo ando y era mi cuto ya yo ando y era mi cuto ya hoy no dejé cuto y el bastón y esta viejito para que este bastón el cuto lo andas bichito yo ando yo ando que literal el puto ahhh 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 para que le voy a pegar la cabeza vamos a ver vamos a ver vamos a ver elan el chugas aquí está la mama por que la caba se afoga la caba y la caba una vez pasada pasé yo ¡Ajá! ¡La cátila del guanano! ¡Vaya a llevarnos! ¡Eso, primo! ¡A la hueva! ¡A la hueva! ¡Busto sugar! ¡Vaya! ¡Y de más arriba saltó la hueva! ¡Y si hubiera tenido la hueva aquella! ¡Hueva! ¡Mire! ¡Cayó con el mero en la raíz! ¡Cama! 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 ¡Bajarle de abajo porque cayó con el mero! ¡Ahí va la norma! ¡Ya lo pensó! ¡Buenos pies! 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 ¡Ahí! ¡Para la espera! ¡Que la vea donde allá de todos lados! ¡Acomodando las tapas! ¡Ya! ¡Vuela! ¡Mira! 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 ¡Anda! ¡Hola, Norma! ¡Hola, Norma! ¡Si ha llegado Norma! ¡Siempre voy haciendo! ¿No va a comenzar? ¿Ya lo pensó? Si. ¿Eso se va a golpear? ¿Eso se va a golpear? ¿Eso se va a golpear? Es que si va con miedo, va a pasar. No, ahí pegó en ese filo de ayón de coronado. Sí, en ese pegó. No, en la raíz, en la raíz se iba a agotar ahí. ¿Eso se va? Si, ahí se va a golpear. ¿Para esta enchufa ahorita en la caja? Ya me voy con un guillén de rame y agarré la pata, la agarra. ¿Te puedo que la raíz era? Si, si lo piensas mucho, no lo piensas. Es que no lo piensas y agarré la pata. Es fácil, pero... ¿No acuerdas? Si se considera que se va a caer, si deje para este lado, no se entiende para hacer. No, casi no. Todas las raíces te vio. ¡Wendy! Tírese y cierre los ojos. ¡Vamos, Drama Queen! ¡Vamos! ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Vale, Mona! La Lisa sí, porque tiene grandes patas. ¡La Mona brincones! ¡Vamos, Lisa! Sí, como he enseñado yo. ¡Chuga el buzo ahí para tenerla! ¡Dale, dale, dale! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Oye, hola, Mona! ¿Quién quiere ir acá? Si cree usted, pero ahí está más difícil porque está abajo. Está abajo. Está abajo. ¡Vaya, vaya! Si usted quiere ir, denle. Si la cosa es pasar. ¡Pero solo ahí que pasé, sin siente porque nosotros le demos la mano! ¡Uno! ¡Dos! Pero no se tira para ahí, tira ese para allá. ¿Eh? ¡Vaya! ¡Ves tú, güey! ¡Abajo cayó, güey! ¡En el de abajo! ¡Eso, Miguel! ¡Eso, Miguel! Es que así me han ganado. ¡Ay, mí, así! Es más despeja como que ha nacido aquí. Ajá, como que ha nacido en Sarkera. ¡Sarkera! ¿No es que te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ha sido cerquera, ha sido ganado, saltando de piedra en piedra. No, es que... No es por la altura, no es por... Es que así me van haciendo los pies. Ahí ya viene, débil. ¡Ah! Vamos, amigos. Vamos, amigos. Más que estando allá, ya no es lo mismo, Mavi. Como cuando íbamos a tirar el puente de Belice, que ya estando allá, ya no es lo mismo. También no es lo mismo, está empujándose como... ¡Mierdito! Pero como no fuiste por Mavi. Tú ahora más estés conmigo, ¿eh? ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, Julito! ¡Mira, la Pepa me daba difícil! ¡No, hija, no! ¡Se ve mejor de mí! Si llegó la Pepa, llega cualquiera de ustedes. Bueno, igual es la Laura. Si llega la Pepa y la Laura, llega cualquiera de ustedes. ¡Está gorda, cámara, de hacértelo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mira, la Pepa! ¡Ah, mira, vos! ¡Vamos! Primero, a ver, la mano. ¡Riii! ¡Como que va a volar! ¡Qué chivo! ¡Cabale! ¡Les cabale va a volar! ¡Ja, ja, ja! ¡Cabale dijeron como que va a volar y... ¡Ha, ja, ja! ¡Pare de un pajarón negro, cuaga! ¿Cómo la vas a dejar que cayera Julio? ¿Cómo la vas a dejar que cayera Julio? ¡Buenas loras! ¡Buenas loras! ¡Miren con zapatos! ¡Si pasó la lora! ¡Si pasó la pepa! ¡No me voy a botar usted! ¡Con tu culpa no se pasa! ¡Me entiende! ¡Ahí viene como tiene la Giovanna ahí! ¡Ya estuvo pendiente! ¡Vaya Renan! ¡Me da miedo porque me queda viendo aquí! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Ya has saltado aquí la vez! ¡Dime la vez! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Ah! ¡Las dos Recias! ¡Las dos Recias! ¡Vamos a ver si! ¡El Garfioon! ¡No te va a dar la mano! ¡Le digo yo! ¡El tercer brazo le va a dar! ¡Dale pues el lideroo! ¡ày me quedo viendo! ¡Recias! ¡Recias! ¡Dale hombre! ¡Hey comas Recias! ¡Dale que ahí te agarra Sugar también abajo! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Hija! ¡Vamos allá! ¡Pues el Sugar! ¡Chugur! ¡Pues el Sugar! ¡Más allá! ¡Dale! ¡No pares! ¡Ay no sabe! ¡P temptala bien! ¡Dame la veo! ¡Si se pares manera! No, tiene eco-boomba La Yanny le quería hacer así la esposa No, no, ahí no Chuga está para llevar Aquí, 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 aquí No, acá No, acá, no, está más para caerse Tírese sin miedo Hija, lo más alto que pueda, lo más posible Cállate aquí, te voy a jalar yo, hombre Con la fiesta me lo voy a pegar No, dije de la mano de Julio Porque si no, dije de la mano ¿Quieres caer únicamente? ¿Vos decís? Soy Recia Soy como la Nayeli Recia, hija Recia Hay otra cosa, hija Aquí, dije de la bolsilla Esto está tocando ¿Estoy? ¿Cómo se han llegado? Allá vigyaya Para que andème a esos planos ¿Sabes qué? Zúbala Nayeli ¿Para decir que era gracioso? Fuego de aburrir Aquel día los hombres se fueron Que estaban esperando un drama de la viala que nos mueva vaya, que costaba eso y eso costaba tanto recia, recia, recia recia a ver si las 5 libras te dejan que pasen ahí pero trataba de llegar sin que te ganan los hombres trataba de llegar vos solas para demostrar es lo último que le cuesta bajar siempre se equivocaron de apodo no, pero es que no es que va mejor la cuchita hasta llegar si que los hombres te agarren solo vos cuando estaban las otras bichas ya estabas como estas nacas y ahora pero le damos 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 hoy se vengó enano mira no me vengue Nayeli 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 Nayeli, no te dejes ahuevar Nayeli todos pasamos Nayeli vos guerrera Nayeli solo vos te empujaste Nayeli no se dejes Nayeli Nayeli pase Nayeli no se dejes Nayeli ay duro ay bye como si jajajajaja yo lo iba agarrar o como ella dijo tran니 les dia yo le ac morto yo no le hubo vengtado jajaja a ver a ver she who minha I trust now now난 Are province Now ko has to wake up obvied yo she Imbaj and why ¿Por qué resintió? Porque como la Nayeli preguntó, como vos preguntaste, iban a ir hombres. Pero aquí de aquí, ¿qué anda? Yo dijo, y la Nayeli volvió a decir como ignorante. ¿Quién le va a ir? ¿Quién le va a ir? No, fue en el momento mismo. Es que yo le dije, espéreme, espéreme. Yo le dije. Yo le dije, está dicho todo. No, 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 marica. Marica, pero ahí sí no. Porque, espéreme. A mi cámara se dijo preguntar. Vaya, vaya, yo le dije, Nayeli preguntá, y en eso escribiste bojo. Y después puso el mensaje de ella. ¿Quiénes van a ir? Pero ya había escrito vos. No, no, no. No, no. Miren. Aparte de Jornado, ¿quién? No, es calmante. No, no diga nada, que a sí le gusta a usted. A sí le gusta a usted. Sí, tiene razón, tiene razón. Esta villa tiene razón, es cierto. Ella es que no lo maltrata, no lo paga de parábola. Sí, sí. Sócala, sócala, sí le gusta a usted que lo maltraten. Se cayeron. No, era mejor para mí me quedó descansando, camarada. Hasta ahorita bien tenía. Sí, acá va. Vaya, 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 espéremelo. Vamos a ver la red en acción. Siguiente video. ¡Cámarada!